Hola, mi nombre es Sandra Viviana Roa, tengo 27 años, soy practicante de lucha olímpica. Algunos de mis logros más representativos son campeona mundial 2006, campeona de Juegos Panamericanos, campeona de Juegos Centroamericanos y recientemente campeona de Juegos Suramericanos. Bueno, hacía 7 años no competía en la categoría 55 kilos, algo nuevo para mí, después de 7 años es algo nuevo, un campeonato muy fuerte, estaba a la expectativa cómo me iba a sentir en esa categoría, para volver a sentir las rivales de liviano peso, son más rápidas, más técnicas, pero gracias a Dios creo que tengo una buena base, una buena preparación, estoy entrenando con el mejor entrenador, entonces creo que lo hice muy bien, me sentí muy a gusto con la categoría, la baja de peso no me afectó mucho y pues no, contenta, contenta del resultado, de volver a escuchar el himno de Colombia en lo más alto del podio, pues gracias a mis esfuerzos y a mis resultados. Bueno, sí, hicieron un campeonato a nivel Colombia, se llama una Copa Colombia, ahí pues la campeona iba al Panamericano, al campeonato suramericano, perdón, y pues ahí, gracias a Dios en Cartagena, en la Copa Colombia quedé campeona y pues eso me dio el pase o el cupo para ir a representar a Colombia en el campeonato suramericano. Bueno, éramos un grupo de cinco, de cinco competidoras, éramos todas contra todas, entonces hice cuatro combates, el primer combate lo realicé con Perú, una niña pues relativamente nueva, pero pues igual tienen su recorrido, su experiencia, para llegar a un suramericano pues es un nivel medio, igual pues las deportistas están muy bien preparadas, el segundo combate lo hice con Chile, con la sede, entonces pues era una presión fuerte, el público pues obvio estaba a favor de ella, pero bueno, gracias a Dios lo que te digo, la preparación que me ha dado, la experiencia, el tiempo de entrenamiento, las competencias, puedo manejarte a la ansiedad, puedo manejar el público, entonces saqué el combate adelante, el tercer combate lo hice con Brasil, esta pelea pues sí era una de las peleas más fuertes, ella ha estado ya en muchos torneos internacionales, creo que tiene un nivel de experiencia parecido al mío, igual al mío, entonces pues era un combate fuerte, las cosas pues estuvieron un poco apretadas, pero al final logré concretar el último punto y ganar. Ganaste por un punto. Y la última pelea la hice con República Dominicana, también pues una niña fuerte, pero pues igual lo supe dominar, supe sacar el combate adelante, y ahí pues ya terminaron los combates, hacen la sumatoria de puntos y pues ahí me dieron la victoria. Medalla de oro en juegos, perdón, en el campeonato suramericano, pues que hacía mucho tiempo Colombia no participaba en un campeonato de estos, de este nivel, y bueno, contenta, contenta de los resultados, del esfuerzo, de la categoría, y de empezar un nuevo ciclo, porque es lo que estamos haciendo, empezar un nuevo ciclo olímpico con muy buenos resultados, eso es lo que queríamos, eso es lo que estábamos probando en esta nueva categoría, ver cómo nos sentíamos, ver cómo iban a ser los resultados, cómo me comportaba en esta categoría, y creo que las cosas van bien, lo que te digo, empezamos un ciclo súper, a nivel nacional pues estoy ganando, a nivel internacional se hizo la prueba en el campeonato suramericano, y me sentí súper bien, entonces creo que va a ser la categoría, y creo que va a ser como el comienzo de una nueva temporada para mí.